de Proyecto Puente. Adelante. No es tiempo de rendirse, es tiempo de buscar soluciones y juntos salir avantes de esta situación. Proyecto Puente presenta Es Hora de Ayudar. Y quien lo ha hecho muy bien es Mariscos el Rey. Mariscos el Rey, el nombre se remonta a los años 60 cuando padre e hijo abrieron un puesto de mariscos y su plato principal eran los callos de hacha. Ellos eran Don Juan Contreras y Toño, su hijo mayor. Cubetas y cubetas de callo se entregaban o les entregaban todas las mañanas y ellos las vendían a un peso o la orden. Ahí fue cuando los empezaron a llamar los Reyes del Callo. Su pequeño negocio estaba en una de las principales calles de Ciudad Obregón, era la calle Guerrero, casi esquina con Puebla. El nombre les venía como anillo al dedo y decidieron bautizar aquel emprendimiento como Mariscos el Rey del Callo. Pasaron los años y tuvieron que moverse del lugar, los clientes los seguían a donde se cambiaban. Entre los lugares que se instalaron fueron Sinaloa y Galeana, estacionamiento de MZ Supermercado, Chihuahua y Jesús García, Nicolás Bravo y Cinco de Febrero, incluso cerca del Mercado Municipal de Navojoa. Aquel emprendimiento era el único sustento de la familia, todos ayudaban a su hermano mayor y a su padre a preparar los mariscos. Toño los levantaba muy temprano diciendo, arre mis cuatro potrillos, haciendo alusión a su apodo, ya que a Toño le llamaban de cariño el caballo o garañón. Fueron creciendo los hermanos de Toño y varios de ellos se independizaron, utilizando el nombre de Mariscos el Rey, como actualmente los conocemos. En 1994, Don Toño decide apoyar a su hijo Juan Antonio, ya que este acababa de ser papá a la edad de los 16, lo anima a abrir un changarrito y en solo tres días planean todo, ya que Don Toño quería que se abriera el 2 de noviembre y así el negocio festejara el mismo día de su cumpleaños, el 2 de noviembre. Y ustedes están haciendo toda una ayuda también allá en Ciudad Obregón. Bueno, aquí en Hermosillo ustedes están ubicados. ¿En dónde, mi estimado? Ahí en la calle Reforma. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Es un amor, recibí tu llamada y un saludo a todos tus, tu público. Sí, así es. Mira, estamos en Reforma, en Hermosillo estamos en Reforma y en la colonia del Malecón. En Guaymas estamos en Alinza y Vita, el Ponte Miramar y en Obregón estamos en Quintana Roo y Nainari. A ver, y platícanos tú, ¿tienes aquí en Hermosillo cuánto? Cuatro años. Cuatro años, ¿verdad? Apenas. Cuatro años ya. ¿Cómo los ha recibido Hermosillo? Con los brazos abiertos. La verdad es que abrir primero a Guaymas nos ayudó mucho a que nos conocieran los clientes de Hermosillo. Incluso iban clientes de Hermosillo a comer solamente a Guaymas. Y pues cuando llegamos ahí, pues nos recibieron con los brazos abiertos. Ya son veinticinco años del negocio. Veinticinco años, desde el 1994. Desde el 94. Ahorita ustedes, ¿qué están? Bueno, aparte de los platillos, ¿están también ayudando, verdad? La gente está regalando comida, están saliendo a sacar la casta también. Así es. Lo primero que pensamos cuando empezó esto del COVID, dijimos que mucha gente se va a quedar sin empleo y tal vez nosotros también, ¿verdad? Que tal vez nos hagan cerrar. Pero como somos una empresa esencial, pues nos permitieron tener abierto. Nada más tuvimos que adaptarnos. Teníamos tiempo que queríamos hacer un drive-thru, un servicio al auto. Lo bautizamos como Fast Pickup. Y eso, gracias a Dios, eso y el servicio de domicilio nos ha mantenido con vida. La verdad, pues nos ha bajado mucho la venta, pero gracias a Dios tenemos trabajo, Luis Alberto. Pero ustedes van, ¿cuánto han apoyado, por ejemplo? ¿En despensas, qué más han hecho? Hemos regalado despensas. Llevamos más o menos como unas 300 en Obregón. En Guaymas hemos entregado 120. En Guaymas y en Palme. Hemos entregado también en albergues en Hermosillo. No nos hemos puesto de acuerdo con alguien que esté entregando despensas en Hermosillo todavía porque vivo en Guaymas y conozco a Obregón, pero todavía no me he puesto de acuerdo con alguien para ir a entregar despensas en Hermosillo. Pero sí he entregado cajas de huevo, frijol, sopas a albergues. Y es como hemos podido ir poniendo nuestro granito de harina. Ahí estamos vistiendo con las imágenes la entrevista para los que están en televisión desde su casa o en video. Vamos a subir este video y esta entrevista más tarde también a las redes. Oye, pues sí, es una gran labor. ¿Y cuánta gente, todas estas personas que han ustedes ayudado? ¿Cómo ves el ambiente? ¿Mucha necesidad? Sí, hay mucha necesidad, Luis Alberto. Y la verdad es que no es una labor nada más de Mariscos del Rey. Es una labor. Nos unimos todos los restauranteros de aquí, de Ciudad Obregón y de Guaymas, en Palme, San Carlos. Pues para hacer esta labor, ¿verdad? Hay unos muchachos que siguen entregando, siguen entregando despensas, llevan comida todos los días. La verdad es una labor británica la que hacen. Pero sí hace falta, sí hace mucha falta, porque mucha gente se quedó sin trabajo. Por ejemplo, le entregamos a los pescadores, dicen los pescadores, pues no vamos al mar porque no hay nadie en quien nos compre. Entonces, también ellos están padeciendo, ¿verdad? Oye, Juan Antonio Contreras, Espinosa, director de Mariscos del Rey. ¿Y tienen platillos para este fin de semana? ¿Tienen a domicilio ahorita activo el servicio también en Hermosillo? Sí, así es. Hicimos un video, de hecho, para promover la Semana de las Madres. Visita a 26 restaurantes en un solo día para grabarlos ahí. Y estamos promoviendo que sea servicio a domicilio, que sea entrega y recoge, para tener menos contacto, ¿verdad? Y ayudar a las autoridades para que sea más plana la curva. Miren qué rico se ve. Miren la tostada esa que es una torre. No es una tostada, es una torre. Una torre, la torre del rey. Es riquísima, te la recomiendo. ¿Cómo se llama? Torre del rey. Ah, mira, la tinesia es una torre. Entonces, ¿qué tiene hoy? ¿Tiene todo? Tiene cabio de hacha, tiene cabio de pescado, tiene camarón crudo, camarón cocido y pulpo. Órale, entonces es para familia, ¿no? Es para una persona, pero por lo regular la piden al centro. No, sí, es al centro, esa maestra, uno para cuatro, mínimo unas cuatro tostadas salen de ahí, pero mira, qué rico. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué más? ¿Cuál es tu especialidad de mariscos? Mira, nosotros, pues como empezamos en la carretita, nos reconocen por el marisco fresco. O sea, pues yo empecé preparando marisco fresco, los maltajetes, los agasajos, malasiches, todos esos, pues es garantía con mariscos el rey. También el cocinado, riquísimo. Y hace un año, un año pasadito, metimos sushis también, un sushi tipo oriental y que ha gustado mucho. La verdad es que nuestro restaurante pasa algo muy curioso que no pasa en otro restaurante. Pues nos enfocamos en varios mercados, fíjate. Tenemos paquetes de ceviche, por ejemplo, de litro y medio, litro y medio de ceviche, y regalamos dos aguas por 165 pesos. O sea, la familia come por 50 pesos, comen y beben toda la familia. También tenemos kilos de pescado, capeado, y esos los implementamos ahora en esta cuarentena, porque mucha gente está en su casa y prefieren comer con menos, ¿verdad? Con menos, sin gastar tanto. Entonces, nos tuvimos que adaptar, Alberto, y gracias a Dios, eso es lo que nos ha mantenido en pie, con unas ventas del 30%, pero de perdida sale para pagar los sueldos y para pagar la renta y algunos gastos fijos. Bien, a ver, ¿dónde los pueden contactar? Porque este fin de semana, a partir de este viernes, ¿sabes, pueden ustedes hacer ese orden y recoja y domicilio, ¿verdad? Sí, el fast pickup lo tenemos de hace más o menos como un mes, y nos hemos funcionado muy bien. El estacionamiento, ahí en Reforma, ahí en Hermosillo, se convirtió en un drive-thru. Entonces, hacen la fila de los carros y hacen el pedido 30 minutos antes, 40 minutos, y ya les tenemos listo su platillo sin bajarse del auto. Entonces, nos pueden contactar en el WhatsApp, 6442-6212-222, ahí le hacen los pedidos. El otro WhatsApp, la verdad no lo recuerdo, tuvimos que meter el otro WhatsApp, pero tenemos también nuestras tiendas en línea, que es www.mariscosarrey.com, y la aplicación es www.mariscosarrey.com, diagonal app, o la pueden buscar en iOS o en Android. A ver, de nuevo, entonces, para cerrar, es WhatsApp, a ver, 6. El WhatsApp es 6442-3212-222, y la tienda en línea es www.mariscosarrey.com, y la aplicación es Mariscos el Rey Oficial. Mariscos el Rey Oficial, tienen la aplicación para que vea también. Mariscos el Rey Oficial. Y en Facebook están también así Mariscos el Rey, ¿o no? Sí, así como Mariscos el Rey, y en Instagram Mariscos el Rey Oficial. También, si gustan ver mi perfil, lo tengo abierto, Antonio Contreras, hay mucha gente que me habla para pedirme consejos, para darme modelos de negocios, a ver qué me parece, y les ayudo mucho, me gusta mucho ayudar a los emprendedores. Pues ahí está la invitación, y felicidades, dice, ah, que si recibes comensales en tu restaurante, dice Saúl Veal, y si le piden cerveza, tequila, dan el servicio, claro, respetando las recomendaciones de salud, para ver si es igual que lo que hacen. Por lo pronto, estamos siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, y preferimos dar el servicio solo para llevar o servicio a domicilio. Muy bien, ahí está. Ya para un momento, y aprovecho el espacio, Alberto, estaba viendo, estaba platicando con algunos amigos, qué tal si hacemos un Día de las Madres 2020, y lo posponemos, no sé para cuándo vayamos a salir, a lo mejor septiembre, octubre, ponernos todos de acuerdo y hacer un Día de las Madres 2020. Pues no está mal, es lo que están haciendo en la Ciudad de México, lo están proponiendo para el 10 de julio, pero sí, 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 yo también creo que deberíamos de no perderlo, y celebrarlo sin duda alguna, la verdad. Es un festejo, es un festejo pues que no lo podemos dejar pasar, pero pues ahorita no se puede, vale más cuidarnos, y lo posponemos y lo disfrutamos, e igual lo vamos a festejar igual. Perfecto, ahí está la invitación. Gracias, mi estimado. Les agradezco, muchas gracias a ti, y aquí estamos a la orden. Igualmente, buenos días, corte y volvemos.